No sé cómo creer, y si estás admirado, que el mundo no te voy a decir, que te voy a vender, que te voy a curar, que lo que sepa vos, que lo que sepa. No sé cómo creer, 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 que lo que sepa. No sé cómo creer. No sé cómo creer, que lo que sepa. No sé cómo creer.